¡Hola! Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén realmente muy bien. Hoy, 1 de noviembre, comienza un challenge increíble. 30 días de challenge propuestos por la gente de El Chat. O sea que vamos a tener 30 videos, uno por cada día del mes. Y vamos a comenzar con el primero, a ver qué nos ponen por aquí. Tenemos que hacer una partida perfecta en Demencia con foto en cacería. Cuidado. Con las gafas de visión nocturna o linterna para la cabeza siempre activa. En Tanglewood o la Willow. Así que vamos a hacer este challenge en la Tanglewood. Vamos a empezar el día jugándolo en la Tanglewood. ¡Claro que sí! Y ahí vamos. ¡Chicos! ¡Acá estamos! Let's go, my friends. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos a Grant Pierce, Hugh Grant, el actor este. Detecta con sensor de movimiento, repele y ser testículo de Jehová. Pues chicos, fingiremos Demencia y atarremos. No se preocupen más, lo veo muy preocupado. ¿Por qué están tan preocupados? Atarremos. Chicos, vamos. ¡Feliz Halloween! Correcto, feliz Halloween. Let's go, my friends. Vale, perfecto. No hay, claro, no hay objeto maldito. Estamos en Demencia. La peor dificultad de FAMUFOBIA. Yo, yo sé, vamos a prender los plomos. No me puse el casquito de la cabeza, ¿eh? F. F total. Vale, prendemos los plumitos. Give a second, manifesto. Chicos, manifestamos de Ojen o Hantu. Por favor. Manifestamos de Ojen o Hantu. Hanut. Show yourselves. No hay huesito. Lo tenemos que encontrar, sí o sí. Lo tenemos. La escadera de Shakira. Give a second. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you hurt like that. Oh, man, your mom and don't cry. ¿Cómo se llama? Tu hermana. Give us a sight. Manifesto. Dame una señal. ¡Feliz Halloween, chicos! ¡Feliz Halloween! Dame una señal. Give us a sight. Show yourselves. Estas caderas no mienten, claro que no. Show yourselves. Vamos a tirar porque hay olor a cacotel. Bueno, tremendo laggy. Ahí lo tenemos. Pues no hay fantasma normal. Normal, no. ¿No manifestamos Revenant? Claro que no. De momento no está haciendo absolutamente nada, ¿eh? Típico de Demencia, chicos. Típico. Nada por aquí, amigos. Absolutamente nada. Dame un signo. Igual me traigo ya... Me voy a traer... Me voy a traer incienso porque como estamos al 75% de cordura. Imaginate si me toca un Tash atrevido. Un demonio picante. Un demonio no tan picante. Un Tash atrevido. Pues puede llegar a pasarnos microfactura. Vamos a traernos esto y esto. Let's go. No, Demencia... Caquísima. Vamos. Let's go, my friends. Este por aquí. Dame una señal. Mientras lo vamos buscando, pues... Sé que estoy descendiendo de cordura. Dame una señal. Show yourself. Como me gusta que ya llegue noviembre. Hace calorcito, amigos. El ambiente primaveral. Las alergias. Give us a sign. Show yourself. ¿Cuál es su mes favorito del año? Give us a sign. Show yourself. Déjenmelo en los comentarios. A ver, los quiero leer. Mientras buscamos al fantasma que no hace nada, realmente. Dame una señal. Show yourself. A mí mi mes favorito es diciembre. ¿Ok? Me gusta el ambiente de las fiestas. El calorcito. Dame un signo. El calor. El buen olor. Dame una señal. ¿Dónde anda usted? Pues no hace nada, eh, chicos. No sé quién puede llegar a decir que en demencia los fantasmas hacen cosas, pero... Absolutamente nada. Dame una señal. Muy bien. Son buenos meses, chicos. Son buenos meses. No iba a ningún lado. Y no puedo usar un objeto maldito para buscar una interacción o algo, ¿no? Pero es que literal nada hacen, eh. Lo puedo comprobar con factos. Con full factos. Dame una señal. O sea, esta partida es factos. Factos de que no deben jugar demencia. De hecho, el título va a ser... Nunca juegues esta dificultad. Dame una señal. Dame un signo. Un manifesto. Un revombra. Espero que no, eh. Espero que no sea revombra, amigos. Si es un revombra, me va a funar. Show yourself. Jamás juegues a esta dificultad. Es famofobia. Dame una señal. Puede ser que esté abajo, eh. De momento, pero... Me estoy recorriendo toda la casa ya varias veces. No he escuchado ni una puerta. Ni una puerta. Ni nada, nada. Literal. Show yourself. No tocó una puerta. No ha tocado nada. Absolutamente. Pero que de verdad. No me lo estoy inventando, chicos. Son puros factos lo que estoy diciendo. Dame un signo. Vale, está aquí. Está aquí. Está aquí. Ha tirado un serrucho. Es lo único que ha hecho. Vale, pues, a traer cositas, ¿no? Vamos a traer cositas. Ahí ya se ve un poquito de vao. Perfecto. Vamos a ver cuál es la única evidencia que nos va a dar este zorro. Porque recuerden que en demencia solo nos dan una prueba. Tutum, tutum. Era por eso. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a agarrar una camarita. Vamos a llevar un dotis. Tuki, tuki y tuki. Let's go. Por favor, un hanut. Por favor, un hanut. Por favor, un deogen. Lo manifiesto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre la visión nocturna activada. Por ende, vamos a estar llamando al fantasma todo el tiempo. Ya saben que cuando vos utilizas un objeto electrónico durante la casa, pues estás diciéndole todo el tiempo al fantasma. Estoy aquí, estoy aquí. Ven y devórame. Literal, es eso. Vale, vamos a agarrar esto nuevamente. Creo que en mi ausencia tocó una heladerita de esas. Así que, ahora sí, vamos a ver. Voy a dejar esto por aquí. Bueno, de hecho, como me parece que había tocado una heladerita, antes de cualquier cosa voy a ir a chequear. Huella a priori. ¡Eh, huella! Vale, perfecto, chicos. Menos mal que vinimos a fijarnos. Había escuchado yo un pum de huella. Vale, perfecto. Lastimosamente ya no puede ser un Hantu, a pesar de que aquí tengamos la opción. Pero como el Hantu tiene temperaturas heladas obligatorias, no puede ser a lo mismo que el Gorio que tiene dots. Dots obligatorios, ¿ok? Perfecto. Pues vamos al camión a ver si hay orbes. Y podemos descartar al mímico. El dot quizás lo tendré que haber apagado porque ya no me va a dar. Así que ya tenemos dos descartados. Vamos ya a ver. Posible demonio, ¿eh? Posible demonio y lastimosamente tampoco va a ser un deogen. A menos que justo salga un deogen mímico, pero bueno, orbe no estoy viendo para que sea un mímico. A priori. Vale, tenemos que llenar el álbum. Tenemos que hacer un montón de cosas. Vamos a llevar dos crucis y vamos a llevar uno de estos. Sería bueno un ovak, ¿no? Un ovak puede ser, pero va a estar difícil el tema de lupiarlo, ¿eh? Chicos, recuerden que puedo fallar. No hace falta que gane todos los challenges. Vamos a intentar ganarlos, pero si perdemos no pasa nada. Soy humano, ¿ok? Esto por aquí. O sea, para nada soy Messi del Phasmus. Esto por aquí, perfecto. Crucifijo y crucifijo. Igual a todo esto ya se mudó y nos estafa. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya se acerca Navidad, correcto, chicos. La mejor época del año. It's the most wonderful time of the year. Dame una señal. ¿Dónde estás, micro zorro? Ah, foto en casa, foto en casa. Me lo voy a sacar. Me lo voy a sacar. Casi, casi pepeo. Casi pepeo. La foto es en casa, amigos. Vale, piso esta sal. Casi la pepeamos. Ahí tenemos una pisadita. No sé cómo hizo para darme pisada antes de pisar la sal, pero bueno. Cosas. Cositas. Dame un signo. Manifestos. La salvé a último segundo, ¿eh? Vale, pues solo tenemos dos fotitos. Con mucha suerte los crucis, si se los come, hay piso aquí. Perfecto. Y vamos a sacarle una a esta. Perfecto. Con mucha suerte los crucis tendríamos varias fotos. Pues podrían ser un chingo de fotos, en verdad, ¿eh? Dos a este por una comida, dos a este por una comida. Después podrían ser dos más y dos más. Dame una señal. Y nos tenemos que guardar una foto en cacería para el fantasma. Tiro los plomos. Foto. Let's go. Total, la prueba ya la tenemos. La evidencia. No va a haber otra. Recuerden que es solo una. Creo que también tocó el serrucho. Pero como no tengo el MF aquí, no pasa nada. Queda repel y sensor de movimiento. En cualquier momento podemos traer uno. No pasa nada. Tremendo eructo. Dame una señal. No voy a sacar la foto. Me va a explotar la luz. Me explotó la luz. No pasa absolutamente nada a mis panas. Y he dicho apagar esto. Está en un mal sitio. Espero que se mude, ¿eh? Voy a traerme otro incienso. Y me voy a traer también un sensor de movimiento. Está en un mal sitio para ver huellas, ¿viste? Para ver una huella de guague o algo así. Solo me puede tocar las heladeritas. Así que un poco cacoide, la verdad. Vale, vamos. Let's go, let's go. Esta gente, si no se preocupen, amigos. Dame un signo. Manifestos. Voy a ponerle esto acá porque si es que todavía sigue ahí, en algún momento va a tener que salir. Y va a pasar cerca nuestro. ¿Dónde dejé el coso? Acá. ¿Dónde había dejado el cosito? Voy a preparar el garage. Aunque mira, bueno, a menos que se mude. Y va a decir... Me voy a dejar ya preparado eso por ahí. Y la cámara de fotos en la mano. Por si empieza a cazar ya. Porque se muda o lo que sea. Si se muda o algo, pues ya tenemos todo esto listo. Y no se va a comer el cruzi. Obviamente. Vale, pues no sé si hacer, si ir abajo. Y ver si toca algo o lo que sea. O ya esperarlo acá. Porque se me hace raro que no se esté mudando, ¿eh? ¿Cómo no puede ser un gorio? Podría ser un Ente. Uh, el Ente va a estar difícil de loopear, ¿eh? A ver, Shin tampoco puede ser. Porque si recuerda, me tiró los plomos. Y el Shin no puede. Así que Shin, uno menos. Ya tenemos Ente, Banshee, Polter, Demonio, Myelin o Vaque, Mímico, Fuera. Porque no vi Orbe. Así que las opciones son estas que tenemos aquí. Dame una señal. Manifestos. To yourself. No hacen nada, ¿eh? Los fantasmas en demencia... Los fantasmas en demencia son... Cacalíquida. Puede que ya no haya bao. Puede que ya no haya bajío. Chicos, existe la ligereza posibilidad de que se haya mudado, ¿eh? La ligerísima posibilidad de que se haya mudado. Dame un signo típico. No me sorprendería. ¿Ves? Ahora yo, por ejemplo, yo quiero que case el fantasma. Pero no me va a casar. A menos que yo me decida bajar la cordura... Metiéndome en un lugar oscuro. Eso es lo malo que tiene la demencia. Yo no puedo hacer que case ahora. Yo digo, che, quiero que case. Pues no, mi cielo. Tenés que esperar. Todavía no soy grande. Voy a esperar. Show yourself. Ahí viene. No. Piso una sal. Lo escuché. Escuché pisar una sal. Era esta, ¿no? La que faltaba. Sí, perfecto. Ahí tocó un coso. Gran oportunidad para ver... Efectivamente. Dije, gran oportunidad para ver si... Es uno va que lo es. Es uno va que ahí tenemos su huella característica, my friends. Vamos a sacar una fotografía de esa huellita, ¿eh? Vamos a ponernos uno de estos. Ahí estamos. Perfecto. Le tomamos la fotito. Interacción. Y... ¡Vergas! Se borró justo. ¡Me cachis! Ya no es perfecta, ¿eh? Dame una... Dame un signo. Al menos ya sabemos qué fantasma es. ¡Vergas! ¡Vergas! Dame una señal. ¡Shut! Ahí se comió cruzi. Soy un calvo. Debería haber esperado los cruzis. Vale. Perfecto. Y ahora tenemos una posibilidad de ver al fantasma en cacería. ¿Qué debería haber esperado, eh? Debería haber esperado, chicos. Ah, porongón, ¿eh? Porongón elástico. Vale. Perfecto. Quizás debería sacar ese también, ¿eh? Así ya se viene la cacería. Tocó otra vez la heladera. Perfecto. Ya sabemos qué es uno. ¿Va qué? Vale. Pues perfecto. Vamos a quedarnos por aquí. De hecho. Actually. Ay. Después podríamos correr por la cocina también. Debería dejarme otro cru... Sí. Me voy a dejar otro incienso en la cocina. Mínimo tengo que tener como unos tres, ¿eh? Recuerden que no puedo sacarme las gafas de visión nocturna durante la caza. Peina que la foto pinga, ¿eh? Me voy a arrepentir toda la vida de haberle sacado esa huella. Toda la vida. Quizás este igual antes de dejármelo ahí me lo dejo en otro lugar. Vale. Me voy a poner esto porque en cualquier momento voy a cazar. Aquí. Yo creo que ahí va a estar bien. Es más. Hasta creo que apagaría la luz. Que se vea un poco mejor. Vale. Perfecto. Actually. Of course. Dame una señal. Dame un signo. Cázame. Hazme tus zorros. Quiero ser tu esclavo. Quiero ser tu micro esclavo. Ah, me podría poner sal también. Vamos a poner un poquito de sal de tier 3 para ralentizarlo aún más. Porque este perro va a empezar... No vamos a ponernos nada. Ni me deje en la cámara. Soy un calvo. Ahí está. Ay, la foto creo que no contó, eh, amigos. Creo que no ha contado. Vale. Ahí lo tenemos. Vale. Perfecto. Los pasos de los huaques siguen buggeados. Termina de cazar, hijo. ¿Terminó? ¿Crucifijo quemado? Ay, me tomó crucifijo quemado. Pero ahí se ve el fantasma. Esto es porque... Prioridades. Prioridades total. Pero ahí se ve el fantasma. Tendré que haber contado. Pero me dejé el cruce ahí. No puede ser. Dios, qué pena. Ay, crucifijo quemado. Pero se ve el fantasma, eh. Yo lo daría por correcta esa foto. La daría completamente por correcta. Porque se ve. Miren. Ponemos zoom. Ahí se ve el fantasma. Se ve el cuerpo del fantasma, eh. La foto es completamente válida. Y encima lo pillamos en uno de los cambios, eh. Porque el fantasma era el viejito, flaco. Y se convirtió al carnicero. Vale, perfecto. Lastimosamente tenemos una foto pinga. Hubiese sido perfecta, perfectísima. Pero no pasa nada. Esto está genial. Es un ovac y hemos loopeado toda la casa. Perfecto. Todas las misiones están re hechas. Así que pues no sigo de moda. Primer challenge. 90% completado. Ahí lo tenemos, chicos. Tremendo ovac. 1 de 30. Correcto. Vale, chicos. A ver cuántos paga esto. 2.235. No está nada mal. Chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó dejar un comentario, un like y una suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.